Desde el modelo educativo de esta casa de estudios superiores, se camina con pasos firmes hacia la construcción de una educación basada en los procesos de innovación intercultural, coherente con las realidades y contextos de la costa caribe nicaragüense. Gracias al esfuerzo que se ha gestionado desde rectoría, actualmente se ven los resultados de este esfuerzo que se articula entre toda la comunidad universitaria. Huracán celebra el reconocimiento a los saberes y haceres de las y los estudiantes en el Jacatón Universitario Cumbre Iberoamericana Andorra 2020. Desde que dimos inicio a la construcción de nuestras planificaciones estratégicas, hemos planteado la innovación y el emprendimiento desde cada una de nuestras misiones. Por eso es que participar en los hackatones, ser parte de las diferentes actividades de innovación e emprendimiento, para nosotros es una prioridad. Y saber que hemos logrado el tercer lugar, por eso digo estoy sumamente feliz. El equipo de Ciuna que ganó es Henry Daniel Díaz, es Lujidaña Salgado, es Daylin José Calderón, el mentor fue Daylin Torres y la facilitadora X Ortega, que los acompañó. Los felicito de todo corazón y con mucho orgullo. Una universidad comprometida con la comunidad, dispuesta a mejorar día a día, orgullosa de las habilidades y capacidades de la comunidad universitaria, esto es Huracán. Seguiremos apostando por fortalecer la calidad y pertinencia en la educación, porque es nuestro deber formar a los profesionales dispuestos a aportar al desarrollo comunitario y a la autonomía de los pueblos. Somos Huracán, somos Costa Caribe. El reto consistía en que las carreras puedan tener género. Es una propuesta novedosa, contextual, crea valor y lo más importante es que llama a la acción. Y lo más importante es que contribuye a crear esos principios y valores, conocimientos técnicos y habilidades blandas, pero también armoniza tanto el conocimiento científico como el conocimiento ancestral, que es lo más importante y lo más enriquecedor que se expresa en esta propuesta. Para Huracán, Abigail Seas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.